Prenda los motores, no vamos a frenar Prenda los motores, no vamos a frenar Súbelo el nivel al bajo, súbelo el nivel al bajo Que estamos encendidos en el carro Súbelo el nivel al bajo, súbelo el nivel al bajo Ya estás aprobado, yo soy Carlos Desde los 15 años en el negocio Número uno yo soy tu mejor socio Si soy latino nos conocemos el ocio Doctor Pizarro para todo el que me conoció Que nos vamos en la Ramona 100 SUV tenemos el Bumblebee El Mustang que tú quieras te lo ponemos en Avenue Vente pa' la casa y te lo llevas for you Escucha a los caballos, sabes que nunca fallo Para esto me unquesa, yo soy el mejor del año Súbelo el nivel al bajo, súbelo el nivel al bajo Que estamos encendidos en el carro Carro, carro Carro, carro, carro Por si no encontraba solución Te viniste donde el mejor El doctor del crédito soy yo El que vende esa como un reggaeton Un flow nitroso yo traigo en el sistema Si voy furioso a mí, nadie me frena Darte la mano pa' mí nunca ha sido problema Ayuda al prójimo, ese es mi lema Hey, Carlos Pizarro, el doctor del crédito Si tú vienes pa' acá Las aprobaciones te las tenemos en minutos, en segundos El carro que tú quieres, el vehículo que tú quieras te lo tenemos Tú entras caminando y sales manejando Si no encontraba solución El mejor El doctor del crédito soy yo El que vendía sacó un reggaeton Prenda los motores, no vamos a frenar Prenda los motores, no vamos a frenar Prenda los motores, no vamos a frenar Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están toda mi gente que me sigue por medio de las redes sociales? Les mandamos un fuerte saludo de parte de su amigo Carlos Pizarro, el doctor del crédito Y pues bueno, pues estamos aquí súper contentos porque estamos entregando esta Ramona 2025 Nuevecita paquete y hermosa la camioneta Y pues vamos a hacer unas preguntas a nuestra clienta que pues ahora se la está llevando ¿Cuántos vehículos has comprado? ¿Segundo o tercero? ¿Cómo? ¿Cuarto? Como el cuarto vehículo, ¿verdad? Cuarto vehículo ya No, no, pues muchas gracias, muchas gracias por confiar en nosotros ¿Qué mensaje le daría a ustedes a las personas que la están viendo por ahí en las redes sociales? No quejas de nada, de excelente servicio a las cuatro veces que he venido Cinco, siete minutos, ya está todo Ya está todo, Rafael Esta última vez, usted de viaje y de viaje, estaba de vacaciones y hizo las cosas y solo vengo aquí a recogerla Vamos a recoger la camioneta, no, no Y ya Muchas gracias, la verdad que nosotros nos sentimos muy contentos con todos nuestros clientes Que vienen y vienen a buscar sus vehículos con nosotros y les podemos ayudar y que se hagan contentos para nosotros Es una satisfacción muy grande, muchas gracias Muchísimas gracias Que Dios me la bendiga y que la siga bendiciendo Gracias, gracias, buen servicio, se los recomiendo a todos No queja de nada, aquí tengo mi carro y vamos a ver el día de adelante Excelente, muchas gracias Sabemos que este vehículo le va a servir bastante para su trabajo, para su familia Exactamente Para todos los campings también, en verano Ya, dos nietos Ya los nietos ahí Ok, gracias Pues a las personas que nos están viendo, vengan por su camioneta, vengan por su Ramona Su F-150, su carro deportivo, sedán, SUV Ya saben, estamos aquí para ayudarlos a todos ustedes Van a salir manejando su vehículo, así como con la señora Gladys Vengan a visitarnos y los vamos a ayudar también para que salgan manejando Muchas gracias Y recuerden que estamos en el 888 de Dolmins Road En las instalaciones Dolmins Crying, nuestro amigo Carlos Pizarro está para ayudarlos Que Dios me los bendiga Hasta luego, gracias Visítanos en el 888 de Dolmins Road Te esperamos